Y HEMOS HABLADO MUCHO DE LOS OSCARS, PERO NO HEMOS MENCIONADO A NADA DE LA ALFOMBRA ROJA HASTA AHORA. SÚPER ORGULLOSOS DE NUESTROS LATINOS QUE DIJERON PRESENTE Y DE QUÉ MANERA EN ESOS PREMIOS. Y ALGUIEN QUE HABÍA GENERADO MUCHA EXPECTATIVA HABÍA SIDO EISA GONZÁLEZ. PUES ERA SU PRIMERA VEZ EN LOS OSCARS. ES BELLA, JOVEN, TALENTOSA Y SU PELÍCULA BABY DRIVER TENÍA TRES NOMINACIONES. TAMBIÉN DE LOS ARTISTA, LA DE LOS ARTISTA, TODOS QUERÍAMOS VER CÓMO IBA A IR VESTIDA. SU LOOK SE CONVIRTIÓ EN UNO DE LOS MÁS COMENTADOS, AMARILLO CON CORTES EN LA ESPALDA, CABELLO SUELTO CON ONDAS Y LABÍOS COLOR NARANJA. MUCHOS ARTISTAS DE UNA APROVECHARON SUS REDES PARA DECIR LO BELLA QUE SE VEÍA. LA RECIÉN MAMÁ ES LINDER VEZ, ANGELIQUE BOYER, GABY ESPINO, SEBASTIAN RULI, PERO TAL PARECE QUE HAY OTROS TANTOS QUE NO QUEDARON FELICES CON LA ESCOGENCIA DEL ARTISTA. LOS COMENTARIOS EN LAS REDES DE LOS FANÁTICOS PARA BIEN O PARA MAL TAMPOCO SE HICIERON ESPERAR, POR EJEMPLO, COMPARACIONES CON JENNIFER LAURENCE QUE FUE EN ESTE CALVIN CLAYN ROJO LA PRIMERA VEZ QUE TAMBIÉN ASISTIÓ A LOS OSCARS Y POR SUPUESTO VINO UNA OLA DE MEMES DE LA MEXICANA. IZA EL DÍA SIGUIENTE DE LOS PREMIOS NO SE QUEDÓ CALLADA Y ESCRIBIÓ EN TWITTER EL SIGUIENTE MENSAJE, OIGAN, SOY UNA MUJER 100% MEXICANA, AHÍ ANOCHE, OJALA NOS APOYÁRAMOS UN POQUITO MÁS ENTRE MEXICANOS, YO NO VEO LA GENTE DE OTROS PAÍSES SIENDO ATACADOS POR SU MISMA GENTE, JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES, EN FIN, ESTOY ORGULLOSÍSIMA DE TODOS LOS MEXICANOS AYER. Y LUEGO, ADEMÁS, APROVECHÓ OPINIÓN, PERO COMO SIEMPRE YO SE LAS VOY A DAR. LOS OSCARS FUERON UN GRAN PRIUNFO PARA LOS LATINOS, PUNTO SIN IMPORTAR SI TE GUSTO PORQUE NO LO HICIERON INCREÍBLE, TÚ, NATALIA Y MIGUEL. Y ES QUE VERNAL TAMBIÉN FUE DURAMENTE CRITICADO POR DESAFINAR EN SU PERFORMANCE EN EL ESCENARIO JUNTO A NATALIA LAFURCADA Y EL CANTANTE MIGUEL, Y MUCHOS LE SUGIRIERON LOS OSCARS FUERON UN GRAN TRIUNFO PARA LOS LATINOS, PUNTO EL VESTIDO DE ISA, CREO QUE EL MISMO DIJO QUE LO QUE MENOS IBA A HACER ESA NOCHE ERA DORMIR. Y A MÍ NO ME HA PIDIDO MI OPINIÓN, PERO COMO SIEMPRE YO SE LAS VOY A DAR. LOS OSCARS FUERON UN GRAN TRIUNFO PARA LOS LATINOS, PUNTO. SIN IMPORTAR SI TE GUSTO O NO EL VESTIDO DE ISA, CREO QUE EL HECHO QUE ELLA ESTUVIERA ESO ES LO QUE TENEMOS QUE APLAUDIR, SI ESTÁ HABLANDO DE MODA, COMO ME HA TOCADO MIL VECES, HACERLO A MÍ, SIEMPRE SE PUEDE HACER CON RESPETO Y HABLANDO DEL VESTIDO, NO DE ELLA. AL FINAL, ENTRE GUSTO Y COLORES NO HAN ESCRITO LOS AUTORES. A MÍ ME HUBIESE ENCANTADO VERLA COMO UNA REINA LA VERDAD, PERO TAMPOCO ES QUE LA VAMOS A CRUCIFICAR, ELLA SE VEÍA BELLA, TE GUSTO O NO, LO QUE ELLA ESCOGIÓ SE VEÍA ESPECTACULAR, ELLA ES BELLA, NO HAY NADA QUE HACER, Y MI AMOR, ESTA SOLO SERÁ LA PRIMERA VEZ DE MUCHAS QUE ELLA IRÁ A LOS OSCAR, ASÍ QUE VAMOS A RELAJARNOS Y VAMOS A ESPERAR A QUE SU TRABAJO SIGA PROGRESANDO Y CRECIENDO PARA QUE SE REPITE Y LO VOLVAMOS A VER EN ESA ALFOMBRA Y DIGAMOS SI NOS GUSTA O NO EL VESTIDO, PERO AL FINAL, TÚ QUÉ PIENSAS, NO TANTO DEL VESTIDO SINO DE LOS COMENTARIOS, TE PARECE QUE ESTÁ BIEN O NO USAR LAS REDES